Lo fundamental es eso, es un reto, el candidato del PRI, ahí nos pongo con polígrafos, que lo ponga el día y la hora de la semana que entra, antes de que se acabe el proceso electoral, y al final de cuentas ver quién está echando mentiras, yo insisto que el tema de la conciencia es absolutamente tranquila, y una vez más estoy en la mejor disposición de demostrar que es una falacia, son mentiras, y es una calumnia y una difamación lo que me están provocando. Y tristemente el día de hoy siguen insistiendo con el tema, con conflictos, con publicaciones, totalmente tratando de extorsionar una verdad, yo fui en una simple comunicación y en un momento público, por eso estoy haciendo este reto, asentarnos con un polígrafo, y pues a ver, si el señor no tiene cola que le pisen, pues que me diga la fecha y la hora. Y no aceptarlo al PRI y si todos los demás candidatos, pues también los retaron, digo, perdón, lo denunciaron. Se ha hecho ya, se cuenta como... Pues por varias razones, porque para empezar, el candidato del PRI y en su campaña, yo tengo información, no estoy acusando de Raimundo Pérez, no me acuerdo con su segundo apellido, y otras gentes que ya han denunciado que están haciendo esto en una campaña del PRI. Al final de cuentas también tengo conocimientos de que en su comité de campaña esto fue donde se gestó. En tercer lugar, tengo información, porque me avisaron que venía el golpe. En cuarto lugar, te tengo que decir que la persona que es el jefe de imagen de Juan Carlos Pérez de Bóngora es el que vino por parte de la parte editorial. Al final de cuentas se ven las negociaciones, que pues en alguna forma para mí, yo no sé si usted se perele como un chantaje, se ve el 70% de mi gasto de toda la campaña para un pasquín de esa naturaleza, pues prácticamente es una perfecta locura. ¿Qué elementos tiene, señala ahorita, que él sí podría estar vinculado a estos elementos que tiene? Bueno, él está suponiendo, yo también, yo tengo información de que él sí conoce a la burra, pues por eso le estoy retando a que nos sentemos ante un polígrafo a ver verdaderamente si él conoce a la burra o yo, y si él conoce a él los ventrales o yo. Yo no conozco a nadie, y eso tengo la mente muy tranquila, y por eso estoy haciendo este reto. ¿Cuál es el dato que le dieron, señor, para suponer eso? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la información que le dieron para suponer eso? Como suposición, porque ellos también están suponiendo, entonces yo lo quiero ver como suposición para que estén, por lo menos, equilibrados y empatados en sus posiciones y las mías. Yo estoy suponiendo, yo también estoy suponiendo, pero sobre eso, pues mejor vamos a un polígrafo y entonces vamos a ver quién es el mentiroso. Eugenio, ¿no citaría también a ese tipo de revisión a Ramón Alberto Garza? Bueno, mira, yo también he oído cosas, ¿no? De que la información que le pasa precisamente a lo que trae en ley va a ese medio, pero pues no es el caso ahorita, yo francamente, quiero manejar este caso porque es este proceso electoral. Hoy salen publicaciones del señor Pérez Bóngara todavía en esa actitud de ponerme estos siete renglones totalmente fuera del contexto por el cual los mencioné. E insisto, siempre se han tratado de ver cómo se los dije en oscurito, cuando lo dije ante 200 gentes y explicando cada uno de qué se trataba. Entonces, pues vuelvo a insistir, es simplemente un reto, insisto, un reto, a que yo no tengo nada que esconder. Yo siempre he dicho que soy de frente, si es una cosa, las digo porque yo no tengo cola que me pisa. Y quiero saber si el señor, bueno, acuérdate que viene la cultura de los dinosaurios, si tiene unas colonas brutas, pero ya veremos si habrá que pisárselo. ¿Qué sucedería si el candidato no acepta ese reto a que usted lo está...? Pues usted siempre me está fastidiando, ¿no? Porque al final de cuentas, por eso yo, si hay alguna duda, que vamos, que vamos los dos en polígrafo. Y lo acepto con mucho gusto. Y de una vez aclarar esto, por todas, pero también quiero que vaya, porque si andamos en suposiciones, pues yo sí creo que él tenga cola que le pise. Yo no tengo cola que me pise.